Juan Paso, estás recorriendo la Cial 2024 de París. Contame un poquito, ¿cuál es la presencia de Argentina aquí? Lo que veo es un entusiasmo enorme de compañías argentinas, de todos los sectores de la agroindustria, en este proceso que veo una infinidad de compradores y lo que veo es una esperanza renovada. ¿Hay oportunidades para todos los sectores de alimentos de Argentina? Por lo que estuve viendo, la parte de granos, de carne, de lácteos, están todos muy contentos con esta nueva Argentina más abierta al mundo y con ganas de hacer negocios. En serio veo un entusiasmo muy importante y una presencia muy fuerte. Hay más de 35 frigoríficos acá en el sector de carne argentina y vemos siempre que los estances están llenos. ¿Qué oportunidades hay para la carne? Creo que la oportunidad para la carne argentina es impresionante. Creo que algunas de las medidas que estamos tomando en las últimas semanas de trazabilidad del ganado nos ponen en un lugar distinto en términos comerciales, ya que vamos a terminar cumpliendo con muchos de los requisitos que tienen algunos actores muy importantes como Japón, Corea, Arabia y alguna certificación que nos están pidiendo o baleando el mercado europeo. Y eso se ve en el interés de los compradores y los están llenos de gente preguntando por la oportunidad que hay con Argentina. ¿Cómo van a implementar el tema de la trazabilidad obligatoria? Bueno, la trazabilidad obligatoria ya existe. Lo único que cambiamos es que sea electrónica en vez de analógica. Es como usar una guía Filcar o tener un Waze. Es adecuarnos a la tecnología que el productor pueda tener en su teléfono su stock ganadero y la utilización de la caravana electrónica a su vez tiene un montón de fines comerciales que le pueden dar elementos de distinción al producto. A su vez nos permite cumplir con los requisitos y exigencias de muchos de los mercados que tiene abiertos Uruguay y no tiene abiertos Argentina, que es la trazabilidad de la vacunación daftosa. Y creo que ese es el desafío que tenemos. Creo que es una herramienta comercial más para poder exportar más y que la ganadería en Argentina tenga un crecimiento exponencial, ya que viene teniendo una actividad pareja de los últimos 50 años. No hemos crecido nada en materia de ganadería.